Andalucía sabe que tener la población más joven de España es un gran valor competitivo, una juventud preparada, una juventud comprometida, una juventud emprendedora, una juventud con esperanza. En Andalucía queremos dar ganamiento a nuestros jóvenes para que hagan realidad sus proyectos vitales, con más educación, con más formación para el empleo, con más incentivos para la contratación de jóvenes, con más ayudas para acceder a la vivienda. Andalucía sabe que los jóvenes somos el futuro de Andalucía. Más Andalucía.